En Nueva York, a fines del verano de 1945, se celebra la boda de Connie, hija de Don Vito Corleone. Este último, conocido entre sus allegados como el padrino, es el líder de la influyente familia mafiosa de los Corleone. En privado, Vito y Tom Hagen, su hijo adoptivo y abogado de la familia, a quien Vito rescató de la calle, atienden peticiones de sus invitados debido a que, bajo la tradición italiana, ningún siciliano puede rechazar un favor solicitado en el día de la boda de su hija. Bonacera, un conocido funerario de Don Corleone, se acerca en busca de un favor. Su hija fue atacada brutalmente por dos jóvenes después de rechazar sus insinuaciones, pero el castigo que recibieron fue insignificante, así que quiere que Vito haga justicia. Desde siempre, Bonacera ha mantenido distancia de Don Vito, principalmente debido a sus actividades ilícitas. Esto a pesar de que la esposa de Don Vito es la madrina de la hija de Bonacera. Para Vito, esta distancia es un duro golpe, pues valora sus relaciones por encima de todo. No obstante, está dispuesto a que sus hombres tomen represalias contra los jóvenes agresores, pero a cambio espera la lealtad de Bonacera y que éste se comprometa a prestar su servicio en el futuro cuando se le requiera. Michael, el hijo menor de Don Vito y un héroe de... Y llegado a la Segunda Guerra Mundial, llega a la boda acompañado de su novia estadounidense, Kay. La familia de Michael espera que algún día ocupe un puesto de poder respetable como senador o gobernador. Mientras tanto, el padrino sigue atendiendo invitados. Ahora se reúne con Azorín, el panadero responsable del pastel de bodas, quien le hace una petición especial. Quiere que Enzo, el joven italiano del cual su hija se enamoró, obtenga la ciudadanía estadounidense para evitar su repatriación y pueda casarse con ella. Y poco después, Luca Brazzi, su fiel y temido ejecutor, se aproxima para reafirmarle su lealtad inquebrantable y brindarle cálidas felicitaciones. De pronto, un alboroto y aplausos de admiradoras se escuchan con la entrada de un famoso cantante, Johnny Fontaine. Kay se sorprende al reconocer al cantante en la boda y Michael le cuenta cómo su padre impulsó su carrera artística. Al inicio, Johnny había firmado un contrato con un gran director de orquesta. Sin embargo, cuando su fama creció, quiso rescindirlo. Y dado que Johnny es ahijado de Vito, este intervino junto con Luca Brazzi y en cuestión de minutos, el director aceptó cancelar el contrato. Kay pregunta cómo lo logró y Michael, con indiferencia, responde que Luca apuntó al director y le hicieron una oferta que simplemente no pudo rechazar. No obstante, Michael enfatiza a Kay que sus intenciones son diferentes y no desea involucrarse en los negocios familiares. Después presenta a sus hermanos, Fredo, el del medio, cuyo carácter ingenuo resalta aún más bajo el efecto de las copas. Y Sony, el mayor posicionado para tomar el mando cuando Don Vito se retire. Sony es de temperamento volátil y aunque está casado, no muestra reparos en exhibir su tendencia infiel, llevando a una dama de honor de Connie a un rincón discreto, todo bajo la mirada de su esposa. ¿Qué pudo llevar a Michael a distanciarse de su familia y de sus negocios? ¿Fue genuinamente por el deseo de seguir un camino respetable? Te comparto mis hipótesis que harán más sentido conforme avance la historia. La familia Corleone está firmemente establecida en el mundo del crimen, siendo uno de los clanes más influyentes. Para mí, esta sólida posición es lo que alejó a Michael. Te explico. La fortaleza y prestigio de la familia podrían haber llevado a Michael a sentir que su participación en el negocio era superflua. Es el hermano menor y es posible que se viera a sí mismo como menos esencial sintiendo que no había espacio para él para marcar una diferencia significativa. Esto podría haberlo empujado, ya sea de manera consciente o inconsciente, a desviarse del sendero familiar, adoptando actitudes diametralmente opuestas. Fíjate, mientras la familia Corleone valora profundamente sus tradiciones y orígenes, Michael se identifica más con la cultura estadounidense. Y en contraposición al terreno moralmente cuestionable en la que opera su familia, Michael aspira a un reconocimiento respetable y legítimo, reflejado en su papel como héroe de la vida y sus aspiraciones políticas. Así pues, la distancia de Michael y su inclinación por el camino correcto parecen surgir menos de una convicción genuina y más de un acto de rebeldía motivado por la búsqueda de realización personal y autovalía. ¿Su indiferencia al contar las anécdotas criminales de su familia respalda esta idea? Ante la percepción de no ser relevante en el negocio familiar, Michael, consciente o inconscientemente, podría estar buscando superar a su padre y hermanos, anhelando un tipo de poder que ve como legítimo y moralmente superior, con el fin de consolidar un legado familiar más respetado en la sociedad. Y pronto vamos a ver cómo esto se desenvuelve. Don Vito sale a recibir a Johnny y sostiene en una reunión para escuchar la solicitud del cantante. Johnny necesita que el padrino intervenga para conseguir un papel en una película, esperando que esto reviva su decadente carrera. Resulta que Jack Waltz, la cabeza del estudio cinematográfico, se rehúsa a otorgarle el papel protagónico, un rol que se asemeja mucho a Johnny y que tiene el potencial de relanzar su fama. Don Vito le pregunta si pasa tiempo con los suyos a lo que Johnny asiente. Muy bien, responde el padrino, subrayando que aquel que huye de su familia jamás será un hombre completo. De inmediato le garantiza a Johnny que conseguirá el papel, pues hará una oferta que Waltz no podrá rechazar. Y luego instruye a Hagen para que parta esa misma noche hacia California y resuelva la situación. Finalmente, el padrino regresa a la celebración y comparte un emotivo vals con Connie. Al día siguiente, Hagen se presenta en la mansión de Waltz, quien lo acoge cortesmente. Waltz lo guía a través de su vasta propiedad, mostrándole con particular orgullo su establo y a su caballo Cartoon, una adquisición que le costó 600 mil dólares. Durante la comida, Hagen aclara que Corleone es el padrino de Johnny, subrayando que para los italianos tal vínculo es sagrado y religioso. Sin embargo, Waltz rechaza la solicitud, pide que se le pida cualquier otro favor, pero no ese. Argumenta que tiene un rencor personal contra Johnny, quien según Waltz sedujo a una joven actriz que había estado preparando para el estrellato, provocando que la chica abandonara el estudio. A medida que expone sus razones, el tono de Waltz se vuelve más áspero y termina insultando a Vito Corleone, provocando que Hagen se retire abruptamente. La mañana siguiente, Waltz despierta sintiendo algo húmedo en su cama, y al retirar las sábanas, descubre con horror la cabeza ensangrentada de su preciado caballo. Finalmente, Johnny consigue el papel. Manipular el lenguaje utilizando eufemismos como hombres de negocio, negocio familiar o una oferta que no podrán rechazar para enmascarar la violenta realidad de las acciones de los clanes podría denotar una especie de incomodidad o disonancia cognitiva con la verdadera naturaleza de sus actos. Es como si necesitaran convencer no solo a los demás, sino también a sí mismos, de que son simples hombres de negocio para poder enfrentarse a su propia imagen sin la opresión de la culpa. A su regreso, Hagen informa a la familia sobre un hombre llamado Solotzo, apodado El Turco, quien ha solicitado una reunión. Solotzo se dedica al negocio de los narcóticos y requiere de capital en efectivo, influencia política y protección legal, para lo cual está dispuesto a compartir ganancias. Además, cuenta con el respaldo de la familia Tataglia, Nueva York, lo que indica que es un negocio grande. Vito pregunta a su hijo Santino su opinión y este considera que los narcóticos dan mucho dinero. Hagen añade que si ellos no entran en ese negocio, es probable que una o incluso todas de las otras cinco familias sí lo hagan, y con las ganancias que obtengan podrán sobornar a más políticos y policías, convirtiéndose en una amenaza para los corleones. Hagen enfatiza que los narcóticos son el futuro, y si no un pie en ese negocio, eventualmente podrán perder todo lo que han construido. Sin embargo, en la reunión con Solotzo, Vito declina su oferta, porque considera que perdería sus relaciones políticas si descubren que ha ingresado en el negocio de las drogas, en lugar de mantenerse en el juego. Y además piensa que, mientras que el juego es una actividad relativamente inofensiva, las drogas son un negocio turbio y peligroso. En otro intento por convencer a Vito, Solotzo asegura que si lo que lo inquieta es la seguridad de su inversión, la familia Tataglia la garantizará. Santino, irritado por estas palabras, intenta intervenir en la conversación, pero Vito lo contiene. Finalmente, con una postura estoica y decidida, Vito reitera su negativa y se despide amablemente de Solotzo, deseándole éxito dado que sus negocios no compiten. Después, Vito regaña a Santino, enfatizando que jamás debe revelar sus pensamientos a un extraño, y luego manda a llamar a Luca Brazzi. Inquieto por Solotzo, Vito encarga a su ejecutor que vaya a casa de los Tataglia, dándoles a entender que está descontento con los corleones, con el fin de recabar la información que pueda. Así lo hace, y días después, Luca es recibido por Bruno Tataglia y Solotzo. Sin embargo, en cuanto Brazzi se inclina para que Bruno le encienda el cigarro, Solotzo aprovecha para apuñalarlo en la mano, y un sicario lo ahorca desde atrás. Y más tarde, Hagen es centrado por Solotzo. Pero esto no es todo, falta otro ataque. Vito se dispone a ser llevado a casa por su hijo Fredo, quien fue asignado como conductor debido a que su chofer y guardaespaldas, Poli, curiosamente se enfermó. Antes de partir, el padrino decide cruzar la calle para comprar frutas, cuando de pronto dos sicarios lo interceptan y le disparan varias veces. Fredo demuestra su ineficiencia, mostrándose torpe con su arma y siendo incapaz de responder al ataque, mientras Vito yace en el suelo, dejando en incertidumbre si ha perdido la vida o no. Michael ha continuado su vida normal, distante de los asuntos familiares, tal como se lo sugirió a su novia Kay. Pero esto está a punto de cambiar. Al día siguiente, al salir del cine con Kay, Michael se entera a través de los periódicos del atentado contra su padre y que éste podría estar muerto. A partir de aquí, una serie de eventos desencadenará una profunda transformación en Michael. Michael inmediatamente llama a Sony para saber la situación y éste le revela que su padre está malherido e insta a Michael a venir a casa para estar con mamá. Solotzo trata de persuadir a Hagen para que convenza a Sony de aceptar el mismo trato que le propuso a Vito, con el fin de lograr la paz entre todos. Hagen responde que hará lo que pueda y después es liberado. Michael llega a casa y asiste pasivamente a una reunión en la que Hagen insta a Sony a aceptar el convenio para evitar derramar más sangre. Pero Sony se muestra renuente y en medio de la acalorada discusión les llega un macabro mensaje. Dos peces envueltos en el chaleco antibalas de Luca Bratzzi indicando que Luca duerme con los peces. Aquí me detengo para destacar dos momentos clave en la continua metamorfosis de Michael. Primero, el atentado le revela que la seguridad de su familia y la estabilidad del negocio no están tan aseguradas como creía. Esta percepción se intensifica durante la reunión con Hagen y Sony, donde Michael advierte con mayor claridad la fragilidad del negocio familiar. Ambos representan extremos opuestos en la toma de decisiones. Sony, impulsivo y volátil, actúa sin medir consecuencias, mientras que Hagen, extremadamente racional y cauteloso, a menudo se abstiene de tomar medidas firmes cuando podrían ser necesarias. Estas marcadas diferencias generan un vacío de liderazgo y una indecisión sobre cómo proceder, lo cual lleva a Michael a cuestionarse si quizás él podría tener un papel crucial en la dinámica familiar, su posición que se reafirmará con el tiempo. Al día siguiente, por órdenes de Sony, Clemence y Rocco, dos sicarios de la familia, llevan a Polly, el chofer enfermo, a dar un paseo por Manhattan. En el camino de regreso, Clemence le pide a Polly que detenga el auto para orinar, y en ese momento Rocco acaba con el chofer. Por la noche, Michael, considerado por las otras familias mafiosas como un civil ajeno al negocio, sale a cenar con Kate. Durante la cena, se muestra frío y le sugiere distanciarse. Él le dice que la llamará, pero no puede asegurarle cuándo se volverán a ver. La actitud de Michael evidencia que está reconsiderando su rol y valorando involucrarse más profundamente con su familia. Su anhelo inicial de llevar una vida normal y respetable está siendo opacado por la creciente urgencia de proteger y apoyar a su familia, y este sentimiento se intensificará a continuación. Después, Michael decide visitar a su padre en el hospital privado. Al llegar, se sorprende al no encontrar a nadie cuidándolo. Una enfermera le informa que los guardias estaban interfiriendo con el servicio del hospital, y la policía lo sacó hace 10 minutos. 2. Rápidamente, Michael comprende que planean venir a cenar a su padre y llama a Sony en busca de ayuda. Enseguida, traslada a Don Vito a otra habitación y se oculta detrás de una puerta para vigilar la entrada. Parte del rostro de Michael queda oculto por la puerta, sugiriendo simbólicamente su dualidad a medida que se adentra en una naturaleza más reservada y oscura. Inesperadamente, Enzo, el yerno del panadero a quien Vito ayudó, llega al hospital para presentar sus respetos. Michael le advierte que habrá conflicto y Enzo decide quedarse para ayudar, por lo que Vito hizo por él. Ambos se sitúan en la entrada del hospital. Michael, con serenidad, ajusta el cuello de Enzo e instruye al panadero a simular que lleva un arma en el bolsillo, con el fin de aparentar ser guardias. Cuando los hombres de Solotzo se detienen frente a ellos, Michael finge estar a punto de sacar un arma, logrando disfadir a los sicarios. Como ex-Marine, Michael tiene más experiencia del peligro y la estrategia que cualquiera de sus hermanos. Al percatarse de la vulnerabilidad en el hospital, entiende el riesgo inminente para su padre, decide actuar y su experiencia y estoicismo le permiten controlar la situación. En ese momento, no solo salva a su padre, sino que confirma su potencial rol esencial para él en la familia. Un conflicto interno resuelto. ¿Pero qué pasa con el otro? Con el camino correcto y respetable. Prosigamos. Tras disuadir a los matones, un grupo de policías liderado por el capitán McCloskey llega y detiene a Michael. McCloskey admite haber retirado a los guardias de Vito y le advierta a Michael que debe abandonar el hospital y no regresar. Pero Michael lo desafía, declarando que no se irá hasta que su padre esté protegido y sugiere que Solotzo ha sobornado al capitán para atender una emboscada a su padre. Ante esto, un enfurecido McCloskey golpea a Michael en la barbilla, fracturándole la mandíbula. En ese momento, Hagen llega acompañado de detectives privados contratados para proteger a Don Corleone, obligando a McCloskey y sus hombres a liberar a Michael y retirarse. La agresión y la evidente corrupción del capitán McCloskey le revelan a Michael que las estructuras de poder legítimas no son ajenas a la corrupción. Este incidente sacude las creencias de Michael. Comienza a cuestionar si la figura respetable a la que aspiraba es realmente más honorable que el legado de su familia. El encanto de defender un sistema que persigue como corrupto y traicionero se desvanece. En contraposición, la justicia que Don Vito administra, aunque al margen de la ley, empieza a parecerle más auténtica y honesta. Esta última revelación lleva a Michael a revaluar sus valores y a reconsiderar su futuro basado en asunciones que ahora le parecen ilusorias. El incidente en el hospital enfurece al volátil Sonny, quien responde a Bruno Tataglia, el hijo mayor y heredero de Don Tataglia. Solotzo solicita una reunión con los Corleone y pide que sea Michael por su carácter neutral quien asista para escuchar la propuesta. Hagen considera que deberían escucharlo, pero Sonny está harto de reuniones y no quiere más trucos del turco. Prefiere dar un ultimátum, o Solotzo cae o se desate una cara abierta. Sin embargo, Hagen señala que las demás familias mafiosas no lo tolerarán. Enfatiza que esto es negocio, no es personal, pero Sonny no puede soportar la idea de que dispararle a su padre haya sido solo un asunto de negocios. Hagen añade que ha investigado al capitán McCloskey y confirmó que trabaja para Solotzo. Es su protector, por lo que atacar a Solotzo no es una opción ya que matar a un capitán de la policía sería inaceptable. Si lo hicieran, las cinco familias irían en su contra y no habría político dispuesto a protegerlos. Entonces Michael interviene por primera vez. Argumenta que no pueden quedarse de brazos cruzados. Aunque Solotzo haga promesas, no dudará en matar a su padre. Por ello coincide con Sonny en que deben actuar contra Solotzo. Propone entonces acordar la cita con él y con McCloskey en un lugar público. A sabiendas de que será revisado, sugiere que Clemenza busque una manera de esconderle un arma. Y él, Michael, se encargará de matar a ambos. Todos se rían al escucharlo. Michael, quien había evitado los asuntos familiares, ahora propone matar a un oficial de policía. Sin embargo, Michael asegura que va en serio y le recalca a Sonny que no es personal, sino estrictamente un asunto de negocios. Y al final, todos acceden a su plan. Ahora vemos un lado de Michael que no habíamos visto antes, evidenciando cada vez más su inclinación hacia la oscuridad de los asuntos familiares. Si antes se mostraba distante y más orientado hacia el mundo exterior, ahora se haya firmemente arraigado en el compromiso familiar, asumiendo un papel de protector y sacrificio por los suyos. Evoluciona de un rol pasivo y distante a dar un paso al frente y proponer su estrategia para acabar con Solotzo y McCloskey, abandonando el camino de la legalidad en favor de una justicia que opera al margen de la ley. Michael se reúne con Clemenza, quien le instruye sobre la manera adecuada de ejecutar el asesinato y le confiesa que toda la familia estaba muy orgullosa de él por haberse destacado como un héroe de guerra por su servicio en los Marines. Sin más, la noche de la reunión llega. Michael es recogido por Solotzo y McCloskey, el capitán lo registra y lo encuentra limpio. Ya en el restaurante, Solotzo intenta justificar los ataques contra Vito, asegurando que todo era simplemente cuestión de negocios. Ahora, insiste, solo busca una tregua. Michael pide permiso para ir al baño y ahí localiza el revólver que Clemenza le plantó. Al regresar a la mesa, Michael se toma un momento. Reflexiona que si aprieta el gatillo, su camino cambiará para siempre. Y decidido, saca el revólver y acaba tanto con Solotzo como con McCloskey. Este evento significa la renuncia completa de Michael al camino respetable y comienza su descenso hacia la oscuridad. Descenso que se pausa momentáneamente porque es enviado a Sicilia para mantenerse oculto durante un tiempo. Don Vito regresa a casa tras su estancia en el hospital y tanto Hagen como Sony lo ponen al día. Tras el asesinato de McCloskey, la policía ha estado entorpeciendo todos sus movimientos y las otras familias mafiosas les muestran hostilidad. Sin embargo, han conseguido sacar a la luz evidencias de la corrupción de McCloskey, lo que ha ayudado a calmar un poco la situación. Sony menciona que enviará a su hermano Fredo a Las Vegas para que se adentre en el negocio de los casinos. Vito, preocupado, pregunta por Michael y Hagen, con cierta cautela, le revela que fue Michael quien ejecutó los asesinatos, dejando a Vito visiblemente afectado. En Sicilia, Michael vive su exilio bajo la protección de Tomasino, un viejo amigo de la familia Corleone. Paseando por los campos sicilianos, siempre escoltado por Carlo y Fabrizio, Michael queda cautivado al ver a Apolonia Vitelli, la hermosa y joven hija del dueño de un bar local, y tras varias citas y atenciones logra conquistar su corazón. Por otro lado, el matrimonio entre Connie y Carlos se está deteriorando. Discuten en público a causa de las sospechas de infidelidad por parte de Carlo y su comportamiento posesivo hacia Connie. Pero nadie se atreve a intervenir, ya que la tradición italiana establece que las disputas matrimoniales son asuntos internos, sin importar si involucran infidelidades, asuntos monetarios o incluso violencia doméstica. No obstante, un día Sony nota un moretón en el rostro de su hermana que se encuentra embarazada. Sin pensarlo dos veces, localiza a Carlo y en plena calle y ante la mirada de todos, lo golpea con furia y amenaza con... Carlos y vuelve a ponerle una mano encima a Connie. Días más tarde, un Carlo furioso conspira con Don Tataglia y Don Barcini, líderes de las familias rivales de los Corleone, para atenderle una trampa a Sony. Carlo organiza que una de sus amantes llame a su casa sabiendo que Connie será quien atienda. Connie, estando embarazada y muy angustiada, confronta a Carlo y él, aprovechando la situación, agrede a su esposa con la intención de provocar a Sony y atraerlo fuera del complejo de los Corleone. Desesperada, Connie llama a Sony, quien, enfurecido, sale rápidamente y sin escoltas hacia la casa de su hermana, decidido a confrontar a Carlo. Sin embargo, en el trayecto, Sony es emboscado en un peaje de la autopista y es brutalmente asesinado. Durante toda la película se destaca la importancia de la gestión emocional. Controlar nuestras respuestas emocionales es esencial para evitar manipulaciones, resistir provocaciones y mantener el enfoque. Don Vito y Michael son un ejemplo emblemático de este autocontrol. Aunque en la cinta enfrentan situaciones tensas, raramente pierden la calma, incluso ante adversarios, evocando la filosofía de Epicteto. Aquel que logra irritarte se convierte en tu dueño. Alguien solo puede molestarte cuando te permites ser perturbado. Más que una simple habilidad de mantener la calma, gestionar las emociones es una estrategia. Si dejas que tus emociones dominan tu juicio, no solo te arriesgas a tomar pésimas decisiones, como Sony, sino a perder lo que has construido. Decisiones tomadas en momentos de ira o desesperación pueden dañar relaciones y generar tensiones, poniendo en peligro la estabilidad. Hagen comunica a Don Vito la trágica noticia de la muerte de Sony, pero en lugar de buscar venganza, Don Corleone decide convocar una reunión con los jefes de las cinco familias para negociar la paz. Luego Don Vito recurre a Bonacera, el funerario, para hacer valer el favor que le debía. Le pide que emplee todos sus conocimientos y habilidades para asegurarse de que su esposa no vea el rostro desfigurado de Sony. De vuelta en Sicilia, Michael y Apolonia se comprometen y se casan a la manera tradicional siciliana. Dada su imposibilidad de regresar a Estados Unidos y la incertidumbre sobre si algún día podrá hacerlo, Michael decide intentar forjar un nuevo camino en Sicilia. Si no puede proteger ni estar junto a su familia original, decide formar una nueva, casándose con Apolonia. Pero este escape resultará ser ilusorio. Pronto la presencia de Michael se da a conocer a los enemigos de los Corleone. Tomasino informa a Michael sobre la muerte de su hermano y le insta a trasladarse inmediatamente a una villa más segura. Sin embargo, mientras la pareja se prepara para la mudanza, Apolonia muere a causa de una bomba en el coche. El explosivo originalmente destinado para Michael fue puesto por Fabricio, el escolta traidor. Aquí Michael comprende que la oportunidad de redención y paz eran una ilusión. Sus esfuerzos previos no bastaron y la única manera de proteger a su familia, continuar con el legado familiar y construir su propia historia es asumiendo el liderazgo y eliminar a las familias rivales. Esta vez, sin freno ni retorno. En Estados Unidos se lleva a cabo la reunión de las cinco familias. Están presentes los jefes de los Barcini, Cuneo, Tataglia, Stracci y Corleone. Las familias llegan a un consenso. El tráfico de drogas será permitido, pero bajo estricto control. Y Don Corleone compartirá sus contactos de jueces y políticos para que las demás familias puedan beneficiarse de ellos. A pesar de no estar de acuerdo con el negocio de las drogas, acepta el trato ya que terminar con el conflicto es la única manera de asegurar el regreso seguro de Michael al país. Como hemos visto a lo largo de la película, Vito es un hombre que pone siempre sus relaciones por encima de cualquier cosa. Todos aceptan los términos y el acuerdo se sella con un abrazo entre Don Tataglia y Don Corleone. No obstante, tras la reunión, Don Corleone deduce que fue Don Barcini y no Tataglia el verdadero instigador detrás del inicio de la c*** y la muerte de Sony. Después de tres años de exilio, Michael regresa finalmente a Estados Unidos y un año después se reencuentra con su antigua novia, Kay. Con Don Vito gravemente enfermo, Sony fallecido y Fredo considerado incapaz, Michael ahora lidera el negocio familiar. Kay le reprocha recordándole que había prometido no convertirse en alguien como su padre, pero Michael replica argumentando que su padre no es diferente de cualquier otro hombre poderoso, como un senador o un presidente, que tiene que responder por otros. Kay alega que un político no ordena asesinatos y Michael responde que eso es ingenuo. Esta afirmación respalda lo que deducimos después del incidente con el capitán McCloskey. O sea que las figuras de autoridad aparentemente respetables no necesariamente son más honorables que figuras como su padre. Sin embargo, Michael le asegura a Kay que los días de las actividades ilícitas de su padre han terminado y que en cinco años la familia Corleone será completamente legítima. En estas palabras confirmamos que dentro de Michael siempre ha tenido un anhelo de superar el legado de su familia. En un inicio era un camino, entre comillas, moralmente superior fuera del negocio familiar en el cual sentía que no tenía un lugar. Pero después de encontrar un lugar dentro del negocio, el deseo de superar el legado no se esfumó, sino que cambió de forma. Finalmente, Michael le confiesa a Kay que regresó porque la necesita, la ama y desea casarse con ella. Y Kay, a pesar de sentirse herida por los años que pasó esperándolo, acepta su propuesta. Dos años después, en una reunión, Clemenza y Tecio se quejan de que los Barcini están invadiendo su territorio y piden permiso para tomar represalias, pero Michael niega la solicitud. Él les comunica su plan para trasladar las operaciones familiares a Nevada y les asegura que una vez establecidos ahí, Clemenza y Tecio tendrán libertad para independizarse y crear su propia familia en Nueva York. Sin embargo, Clemenza y Tecio temen que en ausencia de los Corleone quedarán a merced de los Barcini, pero Don Vito interviene y les pide que hagan lo que Michael indique. Posteriormente, sin estar al tanto de su implicación en la muerte de Sony, Michael asegura a Carlo, quien creció en Nevada, que será su mano derecha ya. Además, le informa a Hagen que ya no será el consejero, sino únicamente el abogado de la familia en Nevada, designando a Vito como el nuevo consejero. En privado, Hagen inquiere sobre su cambio de estatus y Michael le responde que Hagen está contra la violencia y las cosas pueden ponerse un poco feas. Tiempo después, Michael viaja a Las Vegas para reunirse con Moe Green, un astuto y acaudalado magnate de los casinos, buscando expandir sus operaciones. Al llegar, es recibido por Fredo, su hermano, a quien Sony había enviado previamente a Las Vegas para aprender sobre el negocio de los casinos bajo la tutela de Moe. De manera arrogante, Michael propone comprar el casino de Moe, argumentando que este solo genera pérdidas. Pero Green se enfada y rechaza la oferta tajantemente. Green está convencido de que la era de los Corleone ha terminado y que puede obtener un mejor acuerdo con los Barcini. Aquí podemos ver una táctica interesante de Michael de provocar emocionalmente a Moe Green para que éste revele sus intenciones. No es que Michael se estuviera aganchando, sino que quería hacer que el otro cometa el error de revelarle sus pensamientos. Recordemos lo que dijo Vito, nunca reveles tus pensamientos a extraños. A medida que la tensión crece en la negociación, Fredo muestra su apoyo a Moe y tras concluir el encuentro, Michael advierta a su hermano que nunca vuelva a tomar partido en contra de la familia. Al regresar a casa en un momento íntimo, padre e hijo, Vito confiesa a Michael su sospecha. Cree que los Barcini utilizarán a alguien de toda confianza para convocar a una reunión, pero en realidad será una emboscada para suicidar a Michael. Vito también comparte que nunca quiso que Michael se sumergiera en el mundo del crimen, sino que esperaba que ocupara un cargo de poder respetable. Meses más tarde, mientras Vito disfruta jugando con su nieto Anthony, hijo de Michael, sufre un colapso y fallece. Durante el funeral, Tecio se acerca a Michael para proponerle una reunión con Barcini, revelándose así como el traidor que Vito había anticipado. Michael acepta entre comillas y orquesta una serie de eventos que se desarrollarán de manera simultánea al bautizo de Michael Francis Rizzi, hijo de Connie y Carlo, y del cual él será padrino. Durante el bautismo, Michael se encuentra en la iglesia presenciando el rito. Mientras renuncia a Satanás y a todas sus tentaciones, se desencadenan los eventos que había planeado. Don Stracci es asesinado en el ascensor de un hotel a manos de Clemenza. Mo Green es ultimado con un disparo en el ojo mientras recibe un masaje. Don Cunio es acribillado en una puerta giratoria de un hotel por Willy Sitchi, un soldado Corleone. Don Tatag es asesinado en su cama por Rocco y otro asociado. Y Don Barcini es abatido en las escaleras de su edificio de oficinas por Al Neri, quien viste su antiguo uniforme de policía. Esta secuencia revela la abismal profundidad de la oscuridad en Michael, aniquilando a sus rivales con meticulosa crueldad mientras proclama el bien supremo en la iglesia. A pesar de que todos a su alrededor deseaban que siguiera un camino respetable, Michael optó por el sendero oscuro. Tras el bautismo, Tecio cree que será llevado a la reunión que había coordinado entre Michael y Barcini. Sin embargo, es rodeado por Willy Sitchi y otros hombres, y antes de ser llevado a su destino fatal, le dice a Hagen, dile a Mike que no era nada personal. Una de las frases más icónicas de la película es, no es personal, es solo negocios. Pero aunque la trama insiste en que los sentimientos personales no deberían influir en las decisiones empresariales, ningún personaje parece capaz de restar importancia a los actos cometidos en nombre del negocio, especialmente cuando tienen consecuencias personales devastadoras. A final de cuentas, muchos de sus negocios están impulsados por motivaciones personales, ya sea para proteger, proveer o vengar a un familiar. Esta percepción de que el ámbito profesional y personal son entidades distintas se promueve mucho en la cultura empresarial tradicional. Sin embargo, tanto la película como nuestras experiencias sugieren que esta distinción es en muchos casos ilusoria. Cada individuo es un ser integral, y lo que acontece en su vida personal inevitablemente afecta a su ámbito laboral, y viceversa. Aunque establecer límites es esencial para mantener el profesionalismo, negar la conexión entre lo personal y lo profesional puede desembocar en malentendidos y decisiones desacertadas. Quizás en lugar de intentar separar estos dos aspectos, deberíamos de aceptar su interconexión. Quizás así podamos fomentar un ambiente donde las personas se sientan integralmente comprendidas. Entender que alguien puede enfrentar desafíos personales permite una comunicación más empática. Asimismo, al considerar cómo las decisiones laborales impactan en la vida personal, podemos tomar medidas más éticas y consideradas. Mientras tanto, Michael confronta a Carlo por su participación en el asesinato de Sony, obligándolo a confesar su implicación en la emboscada instigada por Barcini. Michael le promete a Carlo que no lo mabla, y que su castigo será ser excluido de los negocios de la familia y exiliarse en Las Vegas. Pero cuando Carlo sube al coche que supuestamente lo llevará al aeropuerto, es ahorcado por Clemenza bajo órdenes de Michael. Poco después, una desconsolada Connie enfrenta a Michael en la residencia Corleone. Acusa a Michael de ser el responsable de la muerte de Carlo y se muestra devastada por el acto, sobre todo porque Michael es el padrino de su hijo. Connie es llevada parte y Kay cuestiona a Michael sobre las acusaciones de su cuñada. Él evita responder y le recuerda que nunca debe cuestionarlo sobre sus negocios. A pesar de ello, Kay insiste y Michael mintiendo le asegura que no tuvo nada que ver con la muerte de Carlo. Ella le cree y se siente aliviada por un momento. Finalmente, Clemenza, Rocco y Alneri entran a la oficina para rendirle respeto al nuevo padrino. Al inicio de la película, su semblante brillaba bajo luz clara, simbolizando pureza e inocencia. Pero ahora, las sombras que atraviesan su mirada son un inequívoco indicio de que la oscuridad ha tomado control en él. Kay mira mientras Clemenza besa la mano de Michael, reconociéndolo como Don Corleone, y la puerta de la oficina se cierra ante su mirada de preocupación. Al final, Michael ocupa el lugar de Vito, pero las diferencias entre ambos son abismales. Vito siempre antepone a su familia y sus relaciones. Negocia la paz y, aunque no comparte la idea, acepta involucrarse en el negocio de las juegas, no por convicción, sino por la pérdida de uno de sus hijos. Busca evitar más derramamiento de sangre en venganza. Michael, por otro lado, parece invertir sus prioridades, poniendo el negocio por encima de la familia. Hay un contraste evidente. Mientras que Vito es mostrado jugando y compartiendo momentos cariñosos con su nieto Anthony, Michael, siendo su padre, no comparte escenas similares de afecto con él. Esta inversión de valores también se evidencia hacia el final, en la forma en que interactúa con su esposa Kay y en el simbolismo del cierre de la puerta, que deja a Kay con una expresión de inquietud y preocupación. Sin duda, a Michael le esperan consecuencias desfavorables a nivel personal. Finalmente, termino con una reflexión sobre honrar la palabra. En el universo del padrino, la palabra es más que comunicación, es contrato, compromiso y, en ocasiones, un juramento de vida o muerte. Vito encarna a la perfección el valor de ser un hombre de palabra y con ello garantiza respeto, confianza y lealtad, porque cuando Vito promete, cumple. Honrar la palabra no es solo cumplir un acuerdo, es el reflejo de la esencia e integridad de quien la pronuncia, mostrando congruencia entre el ser y el actuar. Las personas coherentes en sus palabras y acciones no solo se ganan el respeto y confianza de los demás, sino que también entienden el peso invaluable de sus palabras. Por ello son cautelosos al comprometerse, conscientes de que cada promesa es una responsabilidad sagrada. Hay quienes minan su integridad rompiendo promesas, creando una discrepancia entre pensamiento y acción. Aquellos que suelen traicionar su palabra no solo se distancian de los demás, también de sí mismos, hasta que su esencia se esfuma y su palabra se torna tan insustancial como el viento. En un mundo plagado de verdades efímeras y traiciones frecuentes, podría pensarse que la palabra ha perdido valor, pero quizás en realidad sea de lo poco que verdaderamente poseemos, por lo que es esencial recordar su poder y fuerza, pues honrar nuestra palabra es, en esencia, una forma de respetarnos a nosotros mismos y fortalecer el lazo con quienes nos rodean. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón, significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón, además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.